¡Hijostodim! Para que se vuelan unos dioses en el Lul así como Shoah ¡Les recomiendo Progades! Así dejan de estar tan mancos Es una terrible herramienta de aprendizaje para el LOL After the night when I wake up I've seen what tomorrow brings Look at me, look at me, look at me ¡Hijostodim! Hoy voy a continuar con la serie de los platas ¡Hijost! Esta vez es el episodio 3 Si no me fallo en memoria Y voy a ir con uno de mis mal ¡JACO! Tenemos un team, se podría decir que decente fundotop, trash support, tenemos a un set de campeonato ¡Dale! Vamos a romper el orto al pobre Cillian ¡Cillian me! ¡Verga! ¡Oh! Después de 4 o 5 días vuelvo a jugar Venía a full jugando todos los días Ahora he dejado de jugar porque tiene que mudarme y todas esas cosas de vuelta Encima, pueden creer, yo tuve un amigo que es técnico y todo, estamos probando unas cosas, cambiando las cosas de mi CPU, para que se enterice más rápido, que por cierto, ahora se enterice más rápido y empecé, antes empezamos en dos horas, no, ahora en 20 minutos, y bueno, resulta que este hijo de femenil puta, Joseph, le digo, me toca la configuración del monitor, me caga tocando la configuración del monitor, o sea, me ponen a establecer imagen, y la concha de la lora, el color, brillo, la gama, toda la fabrenda mierda se fue, lo que me había costado configurar la mierda esta, me había costado, verga, la movo bien ahí, me había costado, no se, fue hace unos, unas 10 horas esa vez, el monitor, el monitor más viejo que la concha de la lora también, debe tener fácil unos 5 años, más o menos, pero me había costado una barbaridad a la mierda, ay dios, ahora no puedo configurar, no se cuantos días me va a tomar volver a poner todo el color, la gama, los niveles, mierda, hasta que quede tal como a mi me había gustado, no, 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 que bronca, no hay una peor cosa para mi, que me toque la configuración del monitor, ahora hasta que mis ojos se configuren y todos, de acuerdo a la gama de estas porquerías de mierda, que bronca que tengo, ahora capa, ahora ni se lo que voy a editar, capaz que, en el cuadrito de arriba va a volver todo negro y para mi va a ser todo blanco, hijo de ser de puta que es, y le tengo ganas de meterle el monitor por el culo, este hijo de gran puta, me caga, la tirano si se va a venir o no, este chupapija a la mud, que mierda hace, cuando vemos, bueno estuvo ahí nomás, mitad y mitad, mira, wow, el super hace doble, tiene un ciclo de punto que me conocieron, lo cual ya no es ninguna novedad, tengo ganas de cambiar de nick a, no, hay una otra vez la bomba de mierda, que no se decide la mierda, puta madre me cago, a ver si ganqueo al Zilean, parece que le estas subiendo el orto al Zed, este hijo de ser de mierda, vas a cagar viejo del orto, vas a cagar, pero no es para que le tire su ulti, Zed, nos jodamos, vamos, sabemos que en la mierda tiene ulti, que hijo de gran puta que es este, no, no es que le toca a la mierda, no es para que le diga a la mierda, no es para que le diga a la mierda, Dios mío está complicado la cosa aquí en, en bot, porque estos chupapija del orto no pueden contra el cubita de mierda, oh, toca ganquear a la kites, vas a cagar cubita, tienen los, aaaah, le tiró ulti justo el miramos, pero bueno, tuvo demasiado culito en la kites, que no le impute cerca a ese, estos niños de mierda me confunden, porque son azules y antes era el foco, y no, no era que era el afribo para abajo, no, o sea, yo era el afribo de abajo, pero si o si el enemigo tenía los niños de foco, ahora no se porque mierda son azules, me confunde esa mierda, para el cubo, yo soy un hidratónico ahí, vas a cagar malfine, ah bueno, todo, el campeo del mundo posible, me dice, pero si sabe el mundo que no soy yo, para que quiere entregar el culo, yo me pregunto como es posible perder, con un set de campeonatos que se da al pro en muestras maestría, contra un silen de mierda viejo troto sin skill, no, y que resulta que son mejores los que no tienen skin, no quiero la lámpara, no quiero tu, a ver, se va a armar el bardo, pero están cuatro aquí, puta madre, bien, bien, cae el mundo, cae el mundo, cae el mundo, yo no estoy jugando para el serbendo orto, claro, no, dejo de jugar un par del día y se complica la cosa, a ver, no, es que tiene ulti, tiene la ulti, tiene la ulti, vas a cagar a humo, al menos que de mediano la asistencia, la concha de lora, una, una kilo, vamos a poder sacar ahora, yo vi, ahora cae toda la patrulla antigua, chad, a donde murió la kite, dame la interna, dame la interna, eso es mierda, ah bueno, ah bueno, ah bueno, ah bueno, cuánto dura el estudo de la de la de Lulu, mmm, salvo el bardo parece, le pompieron el orto, se lo fallaron en ninguna, la verdad, cagaste, ay, no se murió porque no le tiré, ay, se va a morir el Lulu también, saben que tiene la ulti, si ya, para que le pegan, ay dios, se armó el bardo intenso, vas a cagar, uy, maté a uno, maté a la Lulu, no se en que momento la maté, mirá vos, mirá vos, mirá, mirálo, mirálo, ay dios, menos mal que lo mató ahí al viejo de mierda, no, no estoy jugando muy mal, estoy jugando muy mal, me fumé de la buena antes de jugar también, el monitor que se complica aquí, el lácteo está, y lo extraño, está complicado, no, 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 estoy jugando para la severa, mierda, que dices, yo estoy bien con los cocks, a ver si saco este escarabajo, antes que vengan así la cola, los chupofijos del orto, ay, mirá vos, justo hablando de la patrulla anticarchada, van a caer, mierda, perdón, cuanto dura el estudio, de la lulú, Dios mío, que la bufearon, que onda, dejo de jugar un par de diez, chau, mejor tu tema, ya, como dos segundos fueron eso, mierda, en anda del orto, no, no van a sobar el ramón, chupofija de mierda, piqué, podré ser manco, pero estos smiles, no fallo nunca, puta madre, no pude hacer caerse, no, no estoy mal, porque yo no puedo hacer caerse, estoy muy mal, se nota eso, pero me voy a feriar, voy a caer este tinder orto, pija por el culo, y ya comienzo, ya comienzo la nueva era, D.E.R. 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 es D.E.R. 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 V.I.R. D.E.R. 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 a ver si tiran para quien la jubita de mierda, por que tiran bultis y sabe que no lo va a matar, Verga, va a venir la jubita puta, Sabía que iba a venir Cagastita de puta ¡Friki! ¡Ay! Decible funeral Decible Se arma el bardo aquí parece Yo no lo voy a defender Si le cae todo Si la mierda busca Ah, bueno, pero No, pues Si, está bien Mentira, no está bien Ahora le van a fumper El horto a la kites Mira como le fumper El horto a la kites Encima abandona el fe No, y se complica Se complica con estas mierdas Está salado el tema Está muy salado Perdemos como la yesa 27-17 Se va a armar el bardo parece Pero primero voy a ser el mujer Si no, no, no No sé, no bardo Ahora sí, aquí me voy a agarchar Creo que el malfil está más cerca Vas a cagar Ay, le tiró lo útil a Lulu En serio, la puta madre ¡Qué mala suerte que tengo! ¡Mirá! No, qué hijo de soy un puta que soy también ¿Por qué le hago focus al tanque? Ahora me acuerdo que soy brosa Digo plata y se me pasa, claro Pero no, no da Bueno, Momu está fe duro la mierda Está fe dura la mierda No tenía ulti Digo Flash Después acordó y dijo Ay, mierda No tengo ulti Digo Flash ¡Puta! No, 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 no Vas a cagar Bien, bien Ahí, bien Ahí Fumpeó el horto Me parece que nos cae en todo Ajá La Momu está planeando ahí Estar Pero no a Momu ¡Papá! Hay que fumper el horto Hay que fumper el horto Es que podré ser Todo tipo de banco posible Pero no voy a fallar un Smy Tengo el 95% de posibilidad De no cagarla Y me vienen todos Lo peor es que nadie hizo nada Para defender al pobre Thresh Que le estábamos rompiendo el culito Y todos mirando Menos yo, por supuesto Que estamos haciendo el escarabajo Se va a armar el bardo aquí Van a querer tirar a Toffee ¡Mmm! ¡Oh, bueno! ¿Cómo se tiró ese Malfire? ¿Cómo se tiró? ¡Ay! No, 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 no Mirá abajo Mi caja lo defendió ahí No, no, no Estoy en todas Estoy en todas Aunque parezca que no lo estoy Va a sacar ¡Ay! Se va la putita de mierda Mirá, voy toda a la safada Bueno Uno tiene que morirse ¡Mierda! No, no Aquí se van a morir Se van a morir Uno, ¿cuántos se tienen que morir? ¡Y vas a ser el primer viejo chuto! ¡Pico por el culo! ¿Quieres ser la siguiente? ¡Fumita putita! ¡Contestadme! ¡Mierda de Roo! Sí, sí, es momento de hacer Barron ¡Vamos a Barron, entonces! ¿Cómo? No tengo Smile No tengo Smile Pero no, no Creo que caiga ¡Ah! ¡Freaky Barron! ¡Cuando vemos! ¡Que ya no hay ninguna novedad! ¡Que Trash está con el culo de foto! ¡Vamos a cagar, Fumita! ¡Cagaste, Freaky! ¡Me vienen todos a la puta! ¡Me vienen todos! ¡No, no! ¡No, Momo! ¡No! Puta, había un bar ahí ¡Miramos! ¡Hay un bar en todos lados! ¡Vas a cagar, viejo! ¡El aire del KS! ¡Venga, Charabobo! ¡Viene ahí, viene ahí! ¡Este el niño es! ¡Casi! ¡Vamos a tirar todo! ¡Vaya se me hace! ¡Pero qué mierda vamos a hacer! ¡Se va a armar el bardo allá en bot! Digo, en el vagón, me parece No me interesa, voy a tirar el inhibidor como sea ¡Me chupo a la fija, el dragón de mierda! ¡Y los Latify del Horto! ¡Objetivos primero, pefas! ¡Ni, ni, ni! ¡Va a bajar el dragón más importante! ¡Ni, ni, ni! En un contraataque les voy a frotar el culo a todos Y les voy a dar un picazo tan lastral Que van a recordar en cada sueño lúcidos De quien provene esa fija ¡Vas a cagar, momia! ¡Uh-huh! ¿Cómo estuvo esa? ¿Ustedes quieren madrame, muchachitas? ¡Vas a cagar! ¡Ajá, el miedo! ¡El miedo que me tienen! ¡No, no! Yo les dije Es que yo les dije Cuando más mal estoy Más mal bien voy ¡O sea, es imposible! ¡No hay forma! Soy como Black Goku Más me cagan picando Más picazo voy a dar Y si nuestro dragón es mío No fallo nunca en el SMAG Como siempre les digo No, 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 verga Que tengo un control absoluto De la jungla Y de los FPS Que se me van a la mierda Y no sé por qué Y encima estoy como Enojado estoy No sé Esos hongos no me cayeron bien Eso no era hongo persa Caen todos los vayos Queremos a bajar el dragón ¡Pero no! ¡El vayos es mío! ¡Me tomo el palo! No sé si dije dragón o paro Vas a cagar ¿A quién puedo larchar? Voy a entrar último ¿Por qué no? No, da que entrar primero Voy a chequear mi cara Los cadáveres que hay Vas a cagar ¡Sí, le hago! ¡Fiquimos a mi malpide! Se va la Lulu del orto Pero te voy a buscar, Lulu ¡Ay, había una guarda aquí! ¡La puta madre! ¡Me cagaste fumao! ¡Fiqui! ¡Voy a llegar ahora! ¡Fiqui! Se está armando el bardo allá Pero puta madre ¿Cómo se tiran? Este feel Como estamos dando Wax a la partida también ¡Impresionante! ¡Asco de team teníamos! No, no Pero que se tiene este feel ¡Le vamos a ganar! ¡Vas a cagar! ¡Sí, le vas a cagar! ¡Ay, tiró la mierdita de... ¡Vas a cagar! Pero, ¿por qué me está... ¡Ay, siento que... ¡Hija de puta! ¡Cierto que la del Eferno es mío! ¡El Akai! ¡Vierga! ¿Por qué me confundí así? ¡No, no! ¡Me están pegando duro estos hongos! ¡O eso no eran hongos, Odín! ¡No sé qué pasó! ¡Te confundiste este hongo! ¡Ay, mirá! ¡Qué culito que tiene! ¡Qué culito! ¡De la culita que se cree me ley! No, igual, igual, no... No tiene desperdicio Empezamos... O sea, empezamos mal Pero no ¡Es imposible! Siempre confío en este tipo ¡Nunca lo dudé! A ver, ¿qué hace la calle? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Cómo murió el... ¡El Thresh? No, no, no... Creo que la... ¿La vendió? No, igual, vamos a defender aquí Somos 4 versus 5 Pero vamos a defender La puta mierda Llegó para... ¡Ay, no, no! ¡Verga! ¡Le fanpearon el culo al Akai! ¡Ay, se complica el tema! ¡Se complica el tema! 3 versus 5 ¿Qué hace el mundo Entregando el culo ahí? ¡No, no, 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 no! ¡La están vendiendo ¡Esos chupapijas! ¡Ay, no! ¡Me van a romper el Horta ahora! 2 versus 5 ¡2 versus 5 ahora! ¡Qué hijo de mi puta que es! ¡Comenzó con el Thresh Perdiéndola! Tranquilte, barro Tranquilte No, no, no lo van a ganar No, no lo van a ganar Falta todavía, falta Y encima yo no llego Para esta mierda ¡Uy, no, no! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡La puta madre! ¡Son muchos! ¡Me van a romper el Horta! ¡Aquí en la concha! ¡Qué es de mierda que es! ¡Aquí en tiras! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué hijo de mi puta! ¡Qué tiene mierda! ¡Qué asco! ¡Qué dan! ¡Ay, no! ¡Vete! ¡Cuántos al mundo! ¡A ver! ¡La K-7! ¡5! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué pasó! ¡Qué fue lo que pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué hijo de gran pu... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Venga! ¡Decir que me vive cagando a poco! ¡Pum! ¡Ahí me tiró! ¡Ahí me tiró una lanza! ¡O sea, la partida estaba en fe ganada! ¡Y de los 400 metros! ¡Un chupo pija hijo tomó barba! ¡Pum! ¡Me tiró un lanzazo! ¡Que era una forma de pija! ¡Pum! ¡Me pegó! ¿Cómo pedimos eso? ¡Me fue un piloto intentando calciar estas mierdas junto al mundo del orto! ¿Qué carajo hizo el 3? ¿Qué carajo hizo el 3? ¡2-18! ¡Oh! Estoy desprendiendo la enfermedad No, no, no Podemos haber perdido eso No, no No puede haber entregado así el culito No sé qué Es como si fuese que el viejo Thresh Entrega las partidas Te damos 10.000 LDP Y el putito se puso de 4 Déjame con todo lo que tenga De todos los pijazos por el culo Acepto lo que sea Métame en ese palo si quiero No hay problema Méteme con esa venta Con la cuba que tiras a los 1 No, no, no No me importa nada ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué pecho frío que es el 3! 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 ¡Asco! ¡Asco es lo que dan! Está bien que haya jugado para el culo Pero el 2-18 no se justifica ¡Jamás! ¡No! El juego troll no dije No les dije que se metan este video por el culo ¡Pero ahora sí les digo! ¡Métase este video bien por el culo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.